Ah, ahora Maluma va atrás Eh, yo te pegué la bomba, ¿verdad? Sí, espera Vamos a dejarlo en una situación muy crítica No, pues, ¿pa' qué, güey? Ah, así, pues, tenga Ay, güey, me equivoqué de botón Ah, pero es un... No, Maluma, chingatelo, güey Es un... es un anti-mo... Ah Y nos chingaron la bomba